Bienvenidos sean al mundo mágico de la música soltera ¡Gracias! 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 Mira como dice el mamá, el chitaré se fue Y Marí se lo chigüe, mujer a más cara que un chitaré Y Marí se lo chigüe, mujer a más cara que un chitaré Yo no puedo en ánimo, aunque un quinto se cayó Porque ya para mí la hija, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, no me pasó nada